1, 2, 3, 4 ¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión pues quiero mostrarles cómo pueden usar su SPS-X como amplificador, ¿sí? Como lo están oyendo. En este caso pues yo tengo conectada mi guitarra directamente aquí en la SPS-X. Es algo muy sencillo que pueden hacer ustedes en casa. Conectan su guitarra, su teclado, su bajo cesto, qué sé yo, algún instrumento electrónico. Si ustedes no tienen la posibilidad de tener, digamos, hacer mucho ruido en su casa con la guitarra o con cualquier otro instrumento que tengan, pueden conectar su instrumento aquí en la SPS-X y como base de, digamos, de monitor pueden usar pues sus audífonos, ¿no? En este caso pues yo no lo estoy usando porque estoy usando la Mixer solamente como para sacar audio de aquí de las bocinas. Pero en realidad pues ustedes tendrían que sacar el audio de los audífonos de la parte de atrás. Ahorita les indico de volada cómo pueden sacar el sonido. Pero yo pienso que esta es una manera muy eficiente pues para los que quieran usar su SPS-X con los ritmos integrados o digamos con loops. Usualmente una de las personas usan backing tracks que viene siendo el bajo con la batería pero sin guitarra. Y ustedes pueden practicar pues al ritmo de diferentes ritmos que ustedes tengan programados en su SPS-X. Yo pienso que es una manera muy eficiente pues para practicar en casa, incluso para tocar en vivo. Si tocas tú solo puedes integrar esto ya sea con un teclado o con lo que tú quieras y ya puedes lanzar los loops. En este caso pues yo tengo mis loops en este kit. Programé un loop aquí en mi pedal de la SPS-X. Conecté mi pedal y lo conecté a la salida del kick. Y ahí programé un loop que de aquí lanzo. De aquí lanzo pues mi ritmo. Y si hubiese programado pues mi ritmo con bajo o con ya digamos con algún otro instrumento. Pues ya me acompañaría un poquito mejor. Pero eso ya depende pues de ustedes como quieran programar su loop. Pero yo pienso que es una idea muy excelente para estar en casa. Si no quieres hacer ruido para el vecino pues puedes usar tus audífonos. En este caso pues yo estoy aquí en el estudio y puedo hacer ruido. Por eso conecté las bocinas de aquí afuera para tener audio. Pero yo les digo pues que es una forma muy sencilla para que practiquen en casa. Con la SPS-X sin necesidad pues de tener un amplificador extra para la guitarra o para el teclado. Y así pues accionan el loop. Practican con la guitarra y todo conectado aquí en la SPS-X. Ok pues déjenme les indico como están las conexiones de aquí atrás. Y ustedes pues ya lo configuran a su gusto. Tiene el volumen allá atrás también donde entra la guitarra. Tiene entradas izquierdo o derecho. Por si quieren conectar estéreo pues se conecta el teclado estéreo también. Si ustedes quieren escuchar este estereofónico en los audífonos. En este caso pues solamente conecté un cable mono aquí de la guitarra. Porque solamente sale un cable mono. Y pero pues se oye bien también ¿no? Pero pues ya es decisión de ustedes si ustedes quieren conectar en estéreo o en mono. Tienen las entradas aquí atrás. Y por supuesto de ahí mismo en esas entradas ustedes también pueden hacer Sampos. Sus propios Sampos en la máquina. Pero ya en otro video les voy a explicar como pueden hacer los Sampos. Y los pueden editar también aquí mismo en la máquina. Para que ustedes pues tengan las posibilidades de hacer esos Sampos a su gusto ¿no? Que ustedes quieran inventarse algunos Sampos ahí. Ya sea el nombre del grupo. Hacia no sé algunos loops de guitarra, loops de piano que quieran tener ahí. Pues también lo pueden hacer. Incluso también hacer loops con alguna otra percusión. Digamos conectan otra percusión. En este caso podrían conectar la SPD-30. La conectan aquí en estéreo. Y empiezan a tocar con el metrónomo que tiene aquí la SPD-CX. Y empiezan a tocar el loop que quieran. Ya sea de cumbia o lo que ustedes quieran. Y pues se graba un pedacito, un fragmento. Y se va asignando a cualquier cuadro que ustedes quieran. Y ya automáticamente pues ya se van a una parte donde se edita. Y ahí ustedes ya conforman su loop o su fragmento de ritmo. Ya lo pueden asignar a cualquier cuadro que ustedes quieran. Entonces en otro video les voy a explicar eso. Y ahorita pues les voy a explicar cómo está conectado esto. Para que practiquen en su casa con audífonos. Incluso si quieren conectar su teléfono pues también pueden hacer lo mismo. Así que vamos a la máquina aquí atrás para decirles cómo están las conexiones. Es algo simple, es algo sencillo. Así es que denle like a este video, compártanlo con sus amigos. Y por supuesto comenten, comenten qué les pareció este video. Ya lo hice un poquito tarde, ya nos cambiamos al estudio. Pero pues vamos a echarle ganas. Suscríbanse, suscríbanse. Vamos a ver las salidas, cómo pueden conectar ahí atrás. Aquí atrás estas son las entradas de la guitarra o cualquier instrumento que quieran poner. Están en estéreo, no sé si se puede ver. Entonces sería izquierdo o derecho. Aquí, izquierdo o derecho, pueden conectar estéreo. Aquí, pues este es el volumen, el volumen que le quieran dar a su instrumento. En este caso, pues yo casi lo bajé todo porque mi guitarra tiene buen volumen. Entonces estas son las entradas que también pueden grabar ahí los samples que quieran dejar en su máquina. En este caso lo voy a dejar conectado aquí, lo tenía el mono. Aquí, pues tengo el trigger, el pedal. Aquí es donde conecté, pues básicamente pues para disparar mi ritmo. Aquí en este, en este entrada o salida. Y aquí en los audífonos, pues aquí es donde pueden ustedes sacar su audio personal. No necesitan mixer, sino sacarlo, su audio para escuchar lo que va a pasar con la guitarra. Cuando vamos a meter la guitarra aquí o el instrumento. Y pues todo lo de la máquina lo van a escuchar básicamente por los audífonos, ¿no? Y este, pues haz de cuenta que está este cable, pues es el que estoy mandando a la mixer. No lo van a necesitar ustedes. Entonces, si ustedes van a tener audífonos, no lo necesitan. Solamente van a usar la salida de los audífonos para escuchar. Esto es solamente para mandar el audio allá afuera a las bocinas para poder escuchar, ¿no? Más recio. Pero esto no lo van a necesitar si ustedes van a traer audífono. Entonces, tendrían que usar nomás estos tres cables o estos, sí, dos cables. O ya sería, si serían tres cables y van a conectar estéreo, ¿ok? Pues ahí está más o menos la idea de cómo pueden conectar su instrumento. Bueno, gracias amigos una vez más por ver este video, por aguantar estas locuras que me estoy inventando aquí en el estudio. Estoy haciendo cada día más videos para todos ustedes y pues tratando pues que todo lo que he trabajado en este tipo de máquinas, que como siempre les digo, yo no soy un experto, pero trato de compartir con todos ustedes lo poquito que sé. Y ojalá pues les sirva, ¿no? De grande ayuda a todos ustedes todos estos pequeños tips que les estoy mostrando. Así es que, gracias. Gracias. Y por supuesto, visiten mi tienda digital para apoyar el canal y poder seguir haciendo más videos para todos ustedes. Ahorita realmente, pues sí, la situación está crítica. No hemos tenido mucho trabajo en el estudio. Hemos estado un poquito bajo nones de trabajo. Pues por esta razón de lo que está pasando en el mundo. Y pues los que quieran apoyarme, los que quieran comprar en mi tienda digital, pues son bienvenidos. Voy a dejarle el link de descarga de sonidos, de samples. Para los que quieran apoyarme y comprar mis sonidos, pueden ir a la descripción del video de aquí, de aquí está abajo, aquí. Se me está trabando la lengua. Y pueden comprar mis sonidos, mis samples, están a mitad de precio ahorita. Y pues con eso ya me ayudarían. Y yo también me motivaría a hacer más videos para todos ustedes de lo que por ahí mencionan en los comentarios. ¿Ok? Pues gracias, gracias mis amigos. Y esperemos que les sirva este video para que practiquen en casa bien a gusto, bien tranquilos. Así es que, como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Ah, pues sigan en mis redes sociales. Sigan en mis redes sociales que son Arreglos de Poca M en Instagram. Arreglos de Poca M en Facebook. Y por supuesto denle like a mi página de Facebook. Voy a estar subiendo más contenido más seguido. Ya que voy a estar aquí en el estudio, pues para hacer más ideas para todos ustedes. Ya mañana nos instalamos más completos. Así es que, gracias. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye. Gracias por ver el video Gracias por ver el video